Hola amigos, soy Sanchan Y bien, ya me había tardado en subir este video Ya que el capítulo 822 del manga de One Piece estuvo extremadamente bueno Pero por falta de tiempo no había podido hacer una reseña de este manga Que sé que a más de uno nos robó el corazón Cuando vimos el final de este Y este video se supone lo iba a subir el día domingo Pero a falta de tiempo no pude grabarlo Pero lo importante es que ya lo estoy haciendo el día de hoy Y que pues, mejor empecemos de una vez Además de todo, de que en este capítulo estamos iniciando un nuevo arco de One Piece Cerrando uno, claro, por supuesto En el cual podemos ver además de que todos los Mugiwaras se separaron Cada quien se fue por su lado Y me alegra saber que esta vez todos los Mugiwaras que no estuvieron en Dress Rosa Van a estar en esta saga Por fin, mucho Nami Ok ya, que la amo Empecemos desde la portada Podemos ver a los ex-managers de Brooke bastante enojados Viendo el periódico lo están rompiendo Y al parecer pudieron ver la nueva recompensa de Brooke Lo cual parece que los hace enojar bastante Ya que Brooke los abandona Y pues ya no pudieron sacarle más provecho a este fascinante cantante Además podemos ver que Chopper se ha hecho un gran médico Porque ha logrado combinar muy bien todo lo farmatológico que había en la isla de Sakura De donde él viene Y de la isla de Torino que es donde se queda a los dos años Bravo Chopper, en serio Te vas a convertir en un gran doctor Al parecer Chopper quiere ponerle todos los vendajes a Zunisa Que es el elefante Bueno, es como la isla de So A quien él cura A lo cual los Minx se están encargando de ponerle los vendajes Y Chopper se hace una muy buena pregunta Le dice que a dónde se dirige Pero como ya todos sabemos Los únicos que escuchan las voces de este elefante son Este Luffy y Momonosuke Y el único que al parecer puede hablar con él es Momonosuke Al igual que Momonosuke Como ya les había dicho los Mugiwaras Bueno, no es Mugiwara Pero como toda la bandita que había estado Andrés Rosa Se van a separar Entonces Momonosuke al parecer se va a quedar en la isla de So Y le dice a Kinemon que se quiere quedar Porque quiere hablar con Zunisa Y además quiere saber más sobre su clan No sé cómo decirlo Se me olvidó el apellido Pero quiere saber más sobre su familia A lo que Kinemon no estaba muy de acuerdo Pero como Inuashi Creo que así se pronuncia No me maten en los comentarios Este, le dice que él también se va a quedar en So Y pues bueno Con esto la alianza se va a dividir en varias partes Y déjenme les digo cuáles son Porque se me va un al pedo Así que prefiero leerlo de mi celular Va a ser la búsqueda de Marco Que va a ser el equipo de Nekomamushi Al país de Wano Que creo que a muchos de nosotros nos interesó Es que se va a ir Zoro, Lo y este Kinemon Lo cual es cool Porque creo que todos queríamos ver Qué pedo con Zoro en la isla de Wano Va a ser muy interesante También está el otro equipo Que es el de Inurashi Que va a estar Momonosuke Inurashi Y se van a quedar en la isla de So Y está la de la isla Wall Cake Que es el equipo de Luffy Y todos ellos se van a dirigir Obviamente por Sanji A por Big Mom Y al parecer para mantenerse todos en comunicación Franky va a ser de Nekomushi Para que pues Sepan qué pedito Ok no Además se me faltó mencionar Que al parecer Al parecer No me acuerdo muy bien Corríganme abajo Pero creo que a Wano Se va a Zoro Uso Robin Y no estoy segura Si Franky Este junto con Lo Y este Kinemon Pero corréganme aquí abajo Ahí con Kanjuro Bueno después de toda esta división Luffy se dirige al bosque ballena En donde ve que la casa de Pecoms Está destrozada Por los ataques de Jack Y bueno Al parecer Pecoms está bien Gracias a la Kuma no Mi Que tiene Que como ya muchos nos imaginábamos Era de Es una tipo Soan Que es la Kame Kame no Mi Que por eso tiene su caparazón Tan duro Y en el cual se metió Y puede ser obvio Que iba a estar bien ¿No? Para qué nos preocupamos Ok no Bueno después aparece Pedro Que es como Yo entendí Era uno como de los mosqueteros Y le pregunta a Nekomamushi Que él quiere ir con los Mugiwara Bueno con Luffy en específico Porque le debe mucho a Sanji Ya que dice que como lo capturaron En las fronteras Él se siente comprometido Con también poder ir a rescatarlo A lo cual también Muchos habitantes de So Bueno Muchos Minx Se apuntan a también Querer ir con Luffy Pero a lo cual Nakomamushi solo deja ir a Pedro Porque dice que es el único Que puede poner a Pecoms A su lugar Yo me imagino que eran amigos De la infancia O un pedo así Pero bien 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 El punto que al final Va a ir Pedro también Uno más para Luffy Pero para mí Esta fue una de las mejores partes Cuando a Nami le dan Su nuevo Tempo Attack Su nueva arma Diseñada entre Sob Y entre Frankie La cual obviamente Es muchísimo más poderosa Y antes de que Usopp Le diga a Nami Cómo utilizarla Nami aprieta un botón En el cual el arma Se hace así Enorme Se hace gigantesca Y wow Además de que el diseño A mí me pareció Bastante padre Porque si recuerdan Primero era un palo Después le pusieron Las bolitas Después lo volvieron A hacer un palo Y se hacía tres Y un pedo así Y este tiene un diseño Bastante bonito Me llama la atención Ya mandaré a hacer Mi nuevo prop Además de que Esta arma Tiene todos los Bueno Todo lo que le dio Nami de Waitadia Creo que así se dice Menos uno Además de que Usopp También explica a Nami Que dependiendo De la fuerza Que ella ocupe Va a ser Qué tan largo Se haga Nuevo Tempo Attack Pero bien Esta es la parte triste En la cual Todos los Mugiwara Se empiezan a despedir Pero obviamente Se van a volver a reunir Sinceramente Siento horrible Que los van a volver A separar Me hubiera gustado Verlos aún unidos Va a ser otro año Muy triste En donde tal vez Si la mitad del grupo Se vuelva a desaparecer Cosa que no quiero Porque Ah Fue horrible Yo como fan de Nami Hace lo que se siente Pero al final Podemos ver Que el grupo de Luffy Va a estar conformado Por Luffy Nami Pecons Pedro Chopper Y También Sanji Que supongo Que va a tener Bastante protagonismo Dentro de esta saca Al igual que Kanjuro Le ofrece También ayuda a Luffy Para poder bajar Del elefante Luffy dice que no Y salta con todos Lo único que yo vi Fue a Luffy Abrazando a Nami Los demás estaban de sobra Ok No Si, si, si Me encanta esa pareja Y ahora Viendo el manga Lo veo más posible Pero esto Para mí de verdad Fue lo mejor del capítulo Que me hizo poner la piel chinita Y me hizo casi Soltar un grito al verlo Fue que al parecer Bibi Va a volver a aparecer No puedo creerlo No puedo creerlo Muchos dicen que Se ha de dirigir a la boda De Sanji Que la han de haber invitado Pero Quien sabe A lo mejor Y se enteró que Sanji Está en apuros Porque dice que No ha estado en el mar En tanto tiempo Que sorpresas Nos tiene Soda Yo no sé Que va a ir a hacer Bibi Puede ser que ya Vaya a unirse A los Mugiwara Cosa que dudo Porque para mí El siguiente Nakama Que ya han conocido Que debería de unirse Es Jinbe Fuerza Jinbe Fuerza Pero no estaría nada mal También que se uniera Bibi Ya que es un personaje Que sé que muchos De nosotros queremos Y ya hace falta Más ricura En el Toe San Soni Pero en lo general A mí me pareció Bastante bueno El capítulo Me llenó De sorpresas Y a la vez Me da nostalgia Porque no quiero Que se separen Las Mugiwaras Voy a sentir como Cuando Andrés Rosa Dejó de aparecer Nami Chopper Brook y Sanji Y Pero espero que de verdad Zoro haga muchísimas Cosas en Wano Vamos Zoro Guarda Zoro Ok ya Ay Iba a ser muy triste No estar viendo A Muy Baraya Bueno a Trafalgarlo Ya que No sé ustedes Pero es un personaje Al cual yo le he agarrado Muchísimo cariño Y creo que ya Llevamos bastante tiempo Viéndolo Pero bien En fin Esperemos con ansia El capítulo De esta semana Que al parecer Va a estar bastante chido Pero bien En fin Este fue el video Del día de hoy Déjame abajo En los comentarios Tú qué piensas Que va a ser Vivis Por qué nos la volvieron A pasar Y También déjame En los comentarios Tú Cómo crees Que le vayas A su renguano Ok no También le puedes Dar like al video Si te gustó O puedes compartirlo Para que más amigos Tuyos que vieron El manga Y no entendieron Algunas partes Pues Tal vez con mi video Se les haga más claro Tal vez Porque mi forma De explicar Es muy extraña También te puedes Suscribir Es totalmente gratis Y en la caja de información Te dejo mis redes sociales Para que puedas Seguirme Cuando tú Quieras Y bien Pues este sería el video Del día de hoy Así que nos vemos Hasta la próxima Amigos Pero antes de acabar El video Este Al final les voy a dejar Unos enlaces Que son de Varios canales Con los que he hecho Colaboración Para que pues Vayan a ver los videos Y también se suscriban A sus canales Esto sería todo Por el día de hoy Así que Hoy sí me despido Bye 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 Bye